Está creando marca con sus rotondas, muy enfocadas a resaltar la creatividad estática de los artistas castellonenses. Ahí están las rotondas de Tombatosals, Trencapiñol, Rescañes, Tricicle, la de los caballos a colores o las manos entrelazadas sin palomas del maestro Ripollés en la avenida Almazora, por las que nadie sabe cómo entrar, salir o circular. Ahora, acabada la etapa del despilfarro de las arcas públicas, los nuevos gestores socialistas de nuestro municipio nos ofrecen estampas más vivas y menos estáticas en sus nuevos proyectos de rotondas. Gallos, gallinas, cacareando a sus anchas por ellas. Una manera inteligente para distraer a nuestros conciudadanos mientras entran y salen de la ciudad. Un pacto perfecto que el Ayuntamiento de Amparo Marco quiere potenciar y vender. Gallos, gallinas, pollitos y huevos. Valiente y contundente decisión la de la primera edila castellonense. Es lo que tenemos, señores, salvo que el adiós municipal de Enric Bondedeu propicie una nueva rotonda del patinete en homenaje a la arrolladora personalidad y envergadura del vicealcalde dimisionario. Salvem les gallines, amics. Salve. 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 Gracias.